Estoy bastante recuperado, esta semana está sirviendo para recuperar, encontrar sensaciones y bien. Primero Mundial Elite, ¿qué esperas de la carrera? Pues espero una carrera loca, eso de no correr por equipos es diferente, seguro que hay menos control y será una carrera más vistosa. Es un circuito duro, muchos kilómetros, mucho desnivel y todo lo que sea subir siempre está bien, aunque luego la meta esté lejos, pero no nos vamos a quejar.